Esta canción es para ti compa Iván Mi interés, yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Una Dani, que se escuche ese sabor hombre Y Dani Ferdiado, magia de Veracruz Una que se escuche ese sabor hombre Y dijeron, ya no retoña, tiene muerto el corazón Y dejeron, ya no retoña, tiene muerto el corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la regaba con lágrimas de mis ojos, mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. No retoña, tiene muerto el corazón. Gracias por ver el video.